Edwin, yeye, pa' la sandunguera, pa' la sandunguera, DJ Rudy La beso en la disco y quiere bailar, hasta en la playa quiere bailar Se acercala con su gata pa' ir a jambial, llegó el fin de semana y vamos a sandunguial Mujeres, bailen los hombres, guayen, mujeres, bailen los sicarios, sombreen La beso en la disco y quiere bailar, hasta en la playa quiere bailar Se acercala con su gata pa' ir a jambial, llegó el fin de semana y vamos a sandunguial Mujeres, bailen los hombres, guayen, mujeres, bailen los sicarios, sombreen Consul, guarda la corta, hoy es sandunga, vamos en baja, vamos de rumba hasta por la mañana Saca la champaña, llegó el fin de semana, pues si hay nebula de otra en la cintura, tú sabes Siempre le tiran a la parándula, a los 24 dando vueltas en la cadila Por si rebulea, cuatro cuantas champonea Ella se queda con la disco entera, antes es rockera, ahora es rapera Baila, baila, bella sandunguera, con tu mini hasta abajo, morena La beso en la disco y quiere bailar, hasta en la playa quiere bailar Se acercala con su gata pa' ir a jambial, llegó el fin de semana y vamos a sandunguial Mujeres, bailen los hombres, guayen, mujeres, bailen los sicarios, sombreen La beso en la disco y quiere bailar, hasta en la playa quiere bailar Se acercala con su gata pa' ir a jambial, llegó el fin de semana y vamos a sandunguial Mujeres, bailen los hombres, guayen, mujeres, bailen los sicarios, sombreen Eo, eo, ea, ea, hasta abajo bailo tea Eo, eo, ea, ea, me voy con la sandunguera Eo, eo, ea, ea, hasta abajo bailo tea Eo, eo, ea, ea, me voy con la sandunguera La beso en la disco y quiere bailar, hasta en la playa quiere bailar Se acercala con su gata pa' ir a jambial, llegó el fin de semana y vamos a sandunguial Mujeres, bailen los hombres, guayen, mujeres, bailen los sicarios, sombreen La beso en la disco y quiere bailar, hasta en la playa quiere bailar Se acercala con su gata pa' ir a jambial, llegó el fin de semana y vamos a sandunguial Mujeres, bailen los hombres, guayen, mujeres, bailen los sicarios, sombreen Yeah, Edwin, en Rumpia Era Y las de Garcey, D.J. Ruby, en Rumpia Era